¿Se acuerdan que ellos han dicho que la reforma eléctrica y todo lo que México quiere hacer, que actualmente de hecho hay una regresión en el sector eléctrico porque México quiere producir energía eléctrica a base de carbón? ¿Verdad que lo han oído mucho? Eso lo ha inventado el PAN, pero ayer precisamente el centro de investigación que se dedica a estudiar el clima y temas de medio ambiente, EMBER, en Londres, reportó que México entre 2019 y 2020 es el primer lugar de los países del G20 en reducir la energía eléctrica que se produce a base de carbón. Amigos y amigas, como ustedes recuerdan, la oposición hizo tendencia en las redes sociales con sus bots, que el presidente López Obrador no quería firmar los acuerdos en la cumbre climática del 2021. Hicieron tendencias con sus bots. Cuando el presidente, cuando México firma, le sacan la jalada a decir que fue obligado. El presidente López Obrador se ríe de ellos porque les dice en la cara que el programa Sembrando Vida fue llevado a esa cumbre y hoy se va a aplicar en muchos, en muchas naciones para la reforestación del planeta. Esto le ha dolido a la oposición y hoy Kenia López sale a despotricar en contra del presidente. Vamos a escucharla. Los países que asistirán. Segundo, México en primera instancia no lo firma. Tercero, ante la presión el día de ayer, lo firman de manera tardía y hoy se le ocurre al presidente decir que la idea de la COP26 salió del programa Sembrando Vida. No cabe duda que el presidente es megalómano, además, por cierto, de ser muy mentiroso. Y la pregunta es, ¿por qué no lo habrán querido firmar en un inicio? ¿Por qué lo firmaron hasta que se vieron presionados ayer por las redes sociales y por distintos medios de comunicación? Parece que la respuesta se encuentra en el propio documento, porque la declaración establece que los países firmantes deberán conservar los bosques y los ecosistemas terrestres. Y obviamente eso choca con la deforestación que este gobierno está haciendo en el sureste de nuestro país. Vamos a escuchar a la senadora Antares como desenmascara a la oposición de sus mentiras que a diario sacan en contra de este gobierno. Vamos a escucharla y le da la buena noticia que hoy nuevamente estamos en el primer mundo. Nuevamente México, primer lugar en el mundo. Vamos a escuchar a la senadora. La senadora Antares y después el senador Ovidio. Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Yo para profundizar en el tema de la COP26, esta conferencia sobre cambio climático de la ONU que se está dando en Glasgow, en Escocia, porque al Grupo Parlamentario del PAN no solo le falta barrio aquí nacional, sino que les falta barrio internacional. Cualquier legislador o legisladora que haya asistido a algún evento internacional de esta característica sabe que las declaraciones se envían a los países que van a participar con anticipación y cada quien en su tiempo va enviando modificaciones, sugerencias, adhesiones y van presentando su firma. Pero resulta que estos senadores y senadoras no saben eso, pobrecitos. Se da por anticipado y la presentación de la declaración se hizo ayer y México envió su firma ayer antes de que se presentara la declaración. Así es el procedimiento y efectivamente todavía tienen tiempo para seguirse adhiriendo más países. Es lamentable, pero es muy ilustrativo lo que sucedió ayer para que el pueblo de México vea cómo el PAN se dedica a crear y a diseminar fake news. Sale la publicación de nuestra subsecretaria mucho antes de que ellos empezaran a decir que México no ha firmado y después ellos en su nado sincronizado, seguido de varios medios de comunicación que se fueron con la finta y además empiezan a buscar a través de sus bots generar una tendencia. Entonces, es para desmontar las mentiras. Y además, les tengo otra buena noticia. Más allá de esto, ¿se acuerdan que ellos han dicho que la reforma eléctrica y todo lo que México quiere hacer, que actualmente de hecho hay una regresión en el sector eléctrico porque México quiere producir energía eléctrica a base de carbón? ¿Verdad que lo han oído mucho? Eso lo ha inventado el PAN. Pero ayer, precisamente, el centro de investigación que se dedica a estudiar el clima y temas de medio ambiente, EMBER, en Londres, reportó que México, entre 2019 y 2020, es el primer lugar de los países del G20 en reducir la energía eléctrica que se produce a base de carbón. Entonces, es para desmontar todas estas fake news que generan estas personas del PAN. Muchas gracias. Vamos a escuchar al presidente López Obrador cómo se burla de la oposición que hoy están bien, pero bien desesperados. Más con las declaraciones que hizo su líder nacional, Marco Cortés, donde está aceptando que nada más tiene la posibilidad de ganar una gobernatura de las seis que están en juego en el año 2022. Hoy esto los tiene enloquecido. Y yo podría decir que dudo mucho que ganen Aguascalientes. No creo que el pueblo de Aguascalientes soporte un gobierno más en ese bonito estado. Amigos y amigas, seguramente no van a ganar ninguno. Y esto los tiene enloquecidos. Vamos a ir a la conferencia del presidente. A ver, para que se enojen. Este, ¿de dónde creen que salió esa idea? De Sembrando Vida. Y un dato adicional, porque también ahí están pendientes, que no había firmado México el programa de reforestación. No sé si el programa lo propusimos nosotros. No sé si les diste a conocer la carta que le envié al presidente Biden sobre la visita del señor Kerry antes de este encuentro, a ver si hoy se las entrega, porque estoy ahí proponiendo una estrategia en cuanto a la protección del medio ambiente y que no pase desapercibido que México es el país del mundo con el programa más importante de reforestación. No hay ningún país en el mundo que esté invirtiendo mil 300 millones de dólares al año para reforestar, mil 300 millones de dólares al año. Además, este, si se busca proteger el medio ambiente, lo que hay que hacer es tomar decisiones, actuar, no es discurso. Amigos y amigas, me despido de esta información sin antes invitarte a que te suscribas a este canal, que actives la campanita y lo más importante, que compartes estos videos para que el pueblo de México esté bien informado de lo que está haciendo el presidente López Obrador, porque hoy hay una gran campaña de desinformación donde se están invirtiendo miles de miles de millones de pesos para hacer quedar mal a este presidente. ¿Y quién lo está haciendo? Los empresarios que tenían empresas fantasmas, que hacían facturas falsas, que no pagaban impuestos, y esos diputados y funcionarios de Acción Nacional que están coludidos con ellos, porque hay que recordar que recibieron millones y millones de pesos por aprobar la reforma de Enrique Peña Nieto. Por eso hoy están en contra de la reforma en la cual quiere el presidente López Obrador que tenga soberanía en energía el pueblo de México. Hoy, como lo dijo el Diablo Fernández, dueño de los OXXOs, socio de la coca, que iba a invertir miles de millones de pesos para tirar a este gobierno. Amigos y amigas, que no se te olvide eso que dijo el Diablo Fernández. ¿Por qué lo hacen? Porque hoy tienen que pagar impuestos, hoy ya no hay tantas ganancias como las había antes. Y como las había sangrando al pueblo de México, sangrando a la Comisión Federal, los recursos del pueblo, todo eso hacían estos señores que hoy están enojados con el presidente. Amigos y amigas, no se te olvide darle like y nos vemos en el próximo video.